El DJ más profesional de Venezuela. El DJ más profesional de Venezuela. Tu fuiste el sol que iluminó un día. Pero de repente te volviste a oscuridad. Veía como tu amor se desvanecía. Y el mío también, esto no daba para más. Estábamos aferrados a los recuerdos. Nuestros corazones no querían entenderla. Pues tu mente eras de otro y ya yo era de otra. Así que perdimos el tiempo. Y comenzaba el martirio. La primera discusión llegaba cuando el sol nos mostraba su brillo. Parecíamos dos niños. Tanto me pesaba que cuando no estaba sentí un alivio. Ya no nos abrazábamos cuando dormíamos. Solamente por placer lo hacíamos. Nada era como antes que hablábamos. Nos reíamos. Besos apasionados nos dábamos. Y salíamos. Sinceramente yo comencé a portarme mal. Mi costumbre de fumar me llevó a pecar con otras jazz. Y no lo supe ocultar. No sé si fue mi culpa o es que nunca nadie a mí me enseñó a amar. Y así tú tomaste tu rumbo. Expandiste tu mundo. Y yo pasé a estar en plano segundo. Le conté a ti me sentí inmundo. Y pensé que si luchábamos podríamos estar de nuevo juntos. Pero en tu mente ya había albergado otro ser. Que estoy seguro que ni siquiera llegaste a conocer. Y aunque te hizo su mujer. Aún tienes tu mente puesta en mí. Así es el corazón de cruel girl. Tú fuiste el sol que ilumina un día. Pero de repente te volviste a oscuridad. Veía como tu amor se desvanecía. Y el mío también. Esto lo daba para más. Estábamos aferrados a los recuerdos. Nuestros corazones no querían entenderlo. Pues tú me enteras de otro y ya yo era de otra. Así que perdimos el tiempo. Te dije que tarde o temprano me quitaría la venta. Y así en la vida a veces te coñetas pa' que aprendas. Como dice el dicho. El que tenga tienda que la atienda. No te atendí llores tarde hasta para que me arrepientas. El tiempo pasó. Y ahora por ti nada siento. Solamente quedó. El recuerdo de esos momentos. En que fumábamos. Y juntos caminábamos. Terminábamos en mi cuarto haciendo el amor. Nunca parábamos. Porque más veces nos tratábamos. Siente que a mí dos me decías que era el mejor. Y así que a tu coto yo te volvió pura mierda. Me desechaste como si fuera una prenda. Ahora tengo que bajarte a la vida. Mi cuinta. Tengo el corazón roto y duro mi mente está muerta. Mami. Y termino este martirio. No queda igual el espejo después que ya está roto el vidrio. Tu felicidad la envidio. Al final lo único nuestro que nos quedó fue un lindo niño. Ya tus besos apenas lleno. Ahora soy tu infierno cuando un día fui tu cielo. Eso pasa si no cumplimos lo que prometemos. Yo seguiré estando aquí aunque ya ni nos pensemos. Girl, tuve. Te piste. Mami. I miss you. Tuve. Te cuelge me con la queen. Nucroque. Tuve. Batos. Y a Mike a Miss. Tuve. Oh, yeah. Oh, yeah. Tuve. En la natural. En la natural. Tuve. Extrañando su boca Y aquella noche es loca Tú Tú no sabes todo el cierto que he pasado Extrañando tu calor Tú Pero te fuiste y ya no hay nada que ser No hay nada que ser Tú Arrepentiendo desde el buque Rompiendo Tú Y termino este maldito Y termino este maldito Al B.C.J. Oye, ya, ya, Rafa Malandro Bueno caballero, directamente Yo se lo llevo quien lo trajo De mente loca Los patos sin Alialio para masacre en este momento Yeah, yeah Oh, wow Oh, mira hermano usted no es Popeye Quítese antes de que lo atropelle El carro de los patos más exquisitos que los reyes No se engueyen cuando vean estos rockwailers Haciendo que los serios suban sus manos al aire Es gang life, motherfucker Es la buena crema de los bloques Los más sospechosos del toque No se equivocan ni provoquen esta llena Peligrosos como Alcaeda, los que la máxima juegan Estás cantando pura mierda comercial Que no transmite un mensaje Y así dice ser el mejor Me paso por las bolas que tenga señales en el rap Con menos tiempo que tú ya soy superior Es que le demostré a la gente que soy un demente Cuando se trata de liricar Yo camino con delincuentes En pistola o siempre Y no les tiembla el pulso pa' matar En fin esto no es amenaza Pero el que se la coma por la casa Mas nunca se desplaza No se ahoguen en una taza Ni rap es pa' los que andan en la lucha por la raza What's up niggas? Volviendo sin güey por el barrio everyday Enemigos de la ley Todos living in sync Hey Es mi fando coca Hey Coca en guay Con cautela Aguanta tu pela Aunque te duela Nada evita que te mueras Porque la muerte camina por Venezuela Recuerdo que nos cruzamos Caracar en una acera El tiempo pasaba lento, llegaba en recuento, mientras por el barrio iba corriendo Todo se veía oscuro, llegué a mi aposento, se jodieron porque no estoy muerto Tomé el pencil y empecé el film, de ti, de todo tu trintín Pa' papel fui como Kill Bill, pa' el cráneo soy la ribotril Vuelvo a dos y la alma costil, pa' el que se la coma Balín Eres maricuenta, influenciado por Mastil Rap lacra, desde el nido de la rata, drogata se arrebatan Aunque ya la mata, no es barata, los vatos no fumamos creepy Solamente montes, mentes mutiladas por mentiras míticas de hombres Como que la hierba es dañina, dañino es que en las bodegas no exista harina Que en la farmacia no se encuentre vitamina Y el gobierno gasta billetes en paco, pa' llevarme preso por fumar en la esquina Ando sin hueco del barrio, every day, enemigos de la ley, todo living en señor Oh, 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 fumando y el bajo Oh, 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 mario, bueno Ando sin hueco del barrio, every day, enemigos de la ley, todo living en señor Oh, 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 sniffando coca Oh, 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 coca guarda Entonces, ya lo dijo Respeto al que respeto merece Alialio Malmasacre directamente desde Antigua Ya, yao Estos son los vatos zinc Me produce nuque Esto es pura mierda gáncer Que sigue flotando en el aire porque no se acaba Mira La delincuencia nunca se elimina porque forma parte de la sociedad Me encontré varias veces con la muerte Pero ahora es hasta mi convive Ja, 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 ja Ya, yao El mente loca Hey, yo Fumando moto Hey Push your hands on the air El DJ más profesional de Venezuela El Mente Loca Vamos a fumar Yo soy el jefe Hoy en mi barrio Fumando hierba Galandrizado con un par de negras Soy esclavo del THC Pero yo fumo con estilo La peste corre, los sapos llegan Pero no me colpan la nota aunque quiera Me estoy flotando y no bajaré Al menos que traigan un kilo Es que me gusta el weed Me gusta el weed Es que me gusta el weed Yo soy así Es que me gusta el weed El siempre está ahí Hey baby, I love my weed I'm feel so free Fumando mota, hueliendo pota Con un par de locas que tienen grandes narcotas La peste flota, mi neurona se agotota Tremenda nota, oh, en tremenda nota Fumando mota, hueliendo pota Con un par de locas que tienen grandes narcotas La peste flota, mi neurona se agotota Tremenda nota, oh, en tremenda nota Neutro le saco dos al tallo Y en segundo gentario Como si Zeus a mi cerebro le manda un rayo Camino por el barrio Bajo el efecto de químicos THC Mi remedio legendario Yo no trafico ni vendo, solo consumo Simplemente fumo Y hago arte con el luma Antes del desayuno y después del almuerzo En la noche porque estoy tenso Me doy dos toques, fumo y me peso Mi ropa huele a nueva Siembrando en un sistema con jefa No quiero problema, quiero a pasar la candela En mi cuarto con una niña me fumo un tabaco La descargo tirando bien caimán como espalzano Es que me gusta el weed, pues me hace sentir feliz Enemí de la polis, en esta metrópolis Él siempre estuvo allí para hacerme sonreír Llama a las dos niñas que esta noche fumamos a morir Fumando mota, hueliendo pota Con pan de locas que tienen grandes narcotas La pez te flota, mi neurona se agotota Tremenda nota, oh, en tremenda nota Han llegado los buenos tiempos y vamos a celebrarnos Los buenos tiempos hay que celebrar La muerte viene con seguridad La nieve detiene Y mi dinero lo voy a gastar Con perras Perras, perras Hueliendo pota y hueliendo coca Es que antes iba pa'l estudio con zapatos rotos Ahora el mundo es otro, tengo Jordans que ni uso y voto Me preguntan por qué no te has comprado una moto No gasté ocho años de mi vida pa' tener ni un coloco Si voy a un lugar me reconocen y me piden foto La gente extrañada se pregunta ¿Quién es ese loco? Él no ha salido en HTV, nunca ha visto su rojo Porque vendo música para el cerebro y no pa'l cojo Perras Me comí las verdes y las maduras vienen Mi rancho no tenía techo, pero la ya tiene Pasaba el día que es que nada más comía panes Y no quieren que valoren como me adoran mis panes Es que ustedes una panza Están en la computadora que compró su mami pa' la casa Sueltan críticas y amenazas Saben que uno está aquí, pero no saben por lo que uno pasa Escúchame papá, viste que no era un pasatiempo Ahora soy una de las caras del movimiento Mi bebé está creciendo y también le gusta esto Y pone los ojos como tú cuando está molesto Tengo mujeres de todos los estilos Pregúntale a Trencia hasta no cocinan en hilo Solamente pienso en diálogas casi ni tiro Pero es que veo tantas tercas que bueno no me decido La, 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 la Los buenos tiempos hay que celebrar La, 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 la La muerte viene con seguridad La, 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 la Y mi dinero lo voy a gastar Con perras Fumando potas y hueliendo coca En mi barrio sé que tengo adversarios Pero todo es oculto porque a nadie le hago daño Al contrario yo voy sonriendo a diario Y hago que sean como mosca sus jodidos comentarios Por otro lado muchos dicen que soy un orgullo Que no les creen que yo soy del barrio suyo Los niños de aquí me quieren, los abuelos me bendicen Me critican los que no pueden hacer lo que yo hice No tengo un bachillerato Pero formé una compañía de rap llamada Los Batos Y aunque han habido malos ratos Todo ha quedado olvidado pues la vida es un arrebato Exalcoca with the fire as my movie life Like Al Pacino making money have a good time Music by high price Like a hotel on Dubai Get my flow easy, easy out On my green fire Y aunque el tiempo me encabrone aquí Seguirán viendo al short y haciendo rap a la homie Siendo uno de los mejores Liendo para que otros lloren con alegría y dolores Seguiré en esto aunque el destino no mejora Si lo que tú quieres hacer es que frene Te pido que esperes mi flow nunca muere Que se me ha de NRP con los testes que vienen volando Si me lo jantelen Por las nojos venen con curros se mueren En su punera metido a sus mujeres No se desesperen aunque no superen Pérez se ve elegante mis poderes Máximo nivel de hoy en los papeles Pídele señor porque sé que le duele Fanático fiel a rescate mi level Dejen que los llevan donde nunca llueve Permita que eleve la mente de ustedes Lírico lujoso que está por referencia Con mis terrenes meteles si quieren No vine a jugar vine a hacer mis deberes Especial dedicación a mis causas de barrio nuevo Y a los que me han dado su apoyo Y han confiado en mi Kidre Bombi Rompiente A mi sangre y mi raza A los vatos En mi sangre y mi raza a los vatos Desde Antigua a los bloques Los ranchos En el mente loca El malandrito del barrio Yeah Arremetiendo desde el buggy Luzga la mansión Es el desgraciado Rick Billy Black pride Hermana madre Yeah, yeah El negocio sucio Es el negocio sucio Es el negocio sucio Tug life nigga M.O.B I'm a big boss I'm a big boss And D.J. El DJ más profesional de Venezuela Esto sí que brilla Ella Esta es la historia de Maquito Peculiar como cualquiera Directamente de Tiardigas Este es el negocio sucio Este es el negocio sucio El mente loca En the big nigga Yeah, yeah Un niño de 10 años Crece y obviamente ve el mundo extraño No quiere ser un ovega más del rebaño Ve películas y se identifica con la mafia que hace daño Él solamente tiene madre Su padre desapareció hace 3 años Y no ha vuelto a hablarles La mamá le dice Tu papá es un cobarde Si algún día lo vuelves a ver No puedes perdonarle Su madre lleva a casa gente constantemente Y en el cuarto la oye gritar Ninguno tiene nombre Todos se llaman clientes El niño no sabe que pensar Han pasado los años Ahora Marco tiene 13 Al menor no le gusta estudiar Se la pasa fumando en la barra Con Tato y Jeffrey La hierba lo hace sentir un caimán No respeta a los mayores Jodian a la policía Tiene una novia linda llamada Lucía A los 15 conoció la traición Pues se enteró que su convive Jeffrey A veces se la cogía Se va a arrepentir ese falso Necesito tu ayuda, trato Esta noche lo mato Vamos a invitarle un tabaco Tú le agarras los brazos Yo lo puñaleo Fuego ese que trato Y así se hizo el sistema Entre los dos picaron al convive Sin ningún problema Todo por una puta jeba Por eso Marco dice Antes que las vaginas las monedas Ya Marco tiene 16 Bajo su propia ley se manda Está con el agua vendiendo drive Tiene un 115 especial Zapatos y gorras malandras Ahora le dicen Maquito por ahí Tato y Maquito roban motos Y las desarman con calma Las monta, las venden Es su negocio Pero tú sabes que está más de cerca La traición Cuando un pana no es tu hermano Sino tu socio Maquito comenzó a sonar En el barrio Las tipas se lo mamaban Los tipos le pagaban la prote Le metió cuatro balazos Al tipo que llevaba el carro Y se quedó con la plaza de los bloques Comenzó a caminar con un 357 Una Bar City Jacket Y una Jordan de paquete Se creía Tony Montana Fumando marihuana Hueliendo perico Y contando billetes Tato comenzó un negocio Por su lado A grado Pues Maquito no le daba un carajo Si los dos pasaron trabajo Porque Maquito había subido tanto Y él aún seguía abajo Todo estaba saliendo bien Llovía a los de cien Maquito se enteró Y quería su parte también Ahí comenzó este problema Entre pies Tato sabía los buggy Y las galetas de él Tato reunió a su gente aparte Y decía en la mente Maquito voy a matarte Si yo te ayudé Porque tú no me ayudaste Chocaste Por avaricioso pecaste Eran las diez de la noche Maquito estaba ahí Achantado con dos brujas Capetosos a huir Tato llegó con cuatro conviven En una veo Todos encristolados Y se prendió el malandreo Un coño de madre Maquito suelta la picha Pendiente Richard Si a todos se mueven Los despichas Siempre me usaste como ficha Moviéndome a tu conveniencia Y hoy de vengarme Tendré la dicha Estás viendo un sapo Que la vida no es un vacilón Tu ganador y yo pelando Bola en su jamón Parece ser que no te acuerdas Maricón Cuando matamos a Jeffrey Por ponerte de cabrón A roguilla te brujo Y pídeme perdón Pues nunca pensaste En tu convivio Y fue por la ambición Sucio Bienvenido al infierno Y cuando te encuentres a Jeffrey Dile que también moriste Por chocón Esta es una historia de la vida real Un niño sin principio Se convierte en criminal La avaricia es un don Cuando no se tiene nada La envidia te rodea Y tú brillas Esta es una historia de la vida real Un niño sin principio se convierte en criminal La avaricia es un don cuando no se tiene nada La envidia te rodea si tu brillas Nuke, Dietre Bombing, rompiente Es el desgraciado Rick Billy Directamente de las cloacas de Antigas Gangsta Music, it's my only occupation Este es el año de los ganadores It's my only occupation Y esto es lo que pasa en todos los barrios En toda Latinoamérica Cuando un niño crece Sin principios y sin valores Ya tengo bien clara la meta Recuerda que la educación comienza por casa Crecer No le eches la culpa a la calle De lo que no hiciste como madre o como padre Y vivir eternamente Alias el mente loca Los putos vatos Estos son los vatos Los putos vatos Música de los ganadores Más fuckers Más fuckers Oh yeah, 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 yeah Yo vine por los siguientes Yo vine por los míos, baby Yo vine por los míos, baby Let's rock, mother fucks Nos vemos en el infierno Yo vine por los míos, baby 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 Así que ya no me llames Yo vine por los míos, baby Yo vine por los míos, baby Si tu es tu boca loca Estar contigo fue una nota Pero no sabes amar Así que voy a buscarme a otra No llames más Ya no te quiero ver Pero sé que donde vayas tú te vas a aparecer No sé qué voy a hacer Me piro de Venezuela para Colombia A ver si allá empiezo a conocer Una niña que se ama a la guía Con saber que solo quiero placer No le voy a dar mi pinta en tu te envisea Sabía que no podía hablarle de amor a quien no conocía Pero ese día lo que tenía era un queso bandera Y nada más salía Yo la veía y por dentro decía Mire ese bombón iba a ser mía Pero sé que ella estaba recorrida Traicí la pejo y me averí de la guía También estuvo con mi friend Y a mí me quiere ver La cara de muchacho vivir en mi rancho Y que yo la mantenga No me eso no puede ser Porque tengo mujer Solamente llamame ese día En que te encendía y quiera placer Ven otro shorty Sean velos chinecos Original Brutaboy Representando la casa En la puta casa negro Yo, artito Dos cosas en otras negru Sonando por todos lados Esta me llego para una nota Pero no sabes amor Que voy a buscarme a otra No llames más Observa desde el cielo y veo Que entre ustedes los diablos Están haciendo un torneo Pa' ver quién es más sapo Y quién mira más feo Pa' ver quién le miente más al público En los videos Tenemos ganador Felicidades feo Arrodíllate que mi huevo es tu trofeo Ya llegó el más sospechoso del sitio Tengo los nervios metalizados como el litio Los tres cerditos corrieron y el cuento se repitió Le soplé el culo y le tumbé la choza a estos cerditos Tenemos una glock cuadrada en la manada Ustedes un 38 si acaso ya es prestada El turco en Artigas tiene las esquinas tomadas Pero bajo perfil así es que se trabaja Una glock en el calle con homies Plomo pa' los enemys y besos pa' la shorty Para comprarme el mundo estoy reuniendo más monies A perfil bajo tierra como Bugs Bunny Una glock en el calle con homies Plomo pa' los enemys y besos pa' la shorty Para comprarme el mundo estoy reuniendo más monies A perfil bajo tierra como Bugs Bunny Mista mente loca, el dueño del mundo que besa Y me refiero a mi cráneo pues muy extraño es Mensualmente soy el pútrido empleado del mes Con dos gemelas que inventora como Johnny Tess Que son mis bolas, no me caigo a coba Pa' tomarme una pistola y pa' randearte en tu zona Pero te mato y pierdo ocho años de esfuerzo Así que mala mía, vive mi triunfo por ahora Si quiero me cojo a tu novia No lo hago simplemente porque luego se enamora Dime fanfarrón, demuestra que me odias Yo no dejaré de ser como soy por otra persona Sé que te duele, te duele, que suene y quieres que frene Este la creo, no es casualidad, yo lo hago adrede Señoras y señores con ustedes El maleante de Artigas con un glock que todo lo puede Una glock en el calle con homies Plomo pa' los enemys y besos pa' la shorty Para comprarme el mundo estoy reuniendo más monies A perfil bajo tierra como Bugs Bunny Una glock en el calle en homies Plomo pa' los enemys y besos pa' la shorty Para comprarme el mundo estoy reuniendo más monies A perfil bajo tierra como Bugs Bunny Niggas 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 Snook Life Neutro Shorty Bato Sin Down it up the wall Lyric Champion Siendo money La mansión de los gigantes Nuke Make it history in my life Siempre recuerdo aquella primera noche en mi casa Siempre recuerdo aquella primera noche en mi casa Con timidez y ropa escasa, ya ves lo que pasa Tu partida me aleja, tu recuerdo me abraza Las horas mueren y sin ti siento fría la casa Y yo te quiero y amar para volverme a encontrar Pero mi orgullo no me lo permite Quisiera todo olvidar y dejarte de pensar Pero mi fucking razón no admite Que estás con otro que te da lo que yo no te di Todo por culpa del camino que un día elegí Me conociste así, pensé que ibas a estar allí Cuando triunfara, pero ya ves que fuiste de mí Dame una explicación, dime si tu amor murió Si el culpable fui yo Perdóname por Dios No me digas adiós Porque el dolor están llegó Maldito el día en que se acabó No me digas adiós No me digas adiós Sé que no es fácil, princesa No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Lo que quedan son recuerdos Ojalá el tiempo como siempre lo cure todo No me digas adiós No me digas adiós Sigue el camino No me digas adiós No me digas adiós ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos conciertos? No saben nada ¿Cómo? Como tampoco me hacía un ignorante No ser universitario Algunas personas creen que soy el típico huevón Que siempre va a ser un huevón Pero ignoro esos cínicos Aunque me encantaría decirles en la cara Que en un solo día hago seis meses de su sueldo mínimo Pero la humildad es el secreto del éxito La sencillez es un don que mi padre Dios me dio Antes que mi life llegue al finish Me fumo un porro en el Everest, menesteres pa' escapar con el Houdini, no So high, bien high, con la mente en white, a la pobreza diré goodbye Luego voy a fumar, marihuana, luego voy a fumar, marihuana So high, bien high, con la mente en white, a la pobreza diré goodbye Luego voy a fumar, marihuana, luego voy a fumar, marihuana Al Lee DJ, el DJ más profesional de Venezuela Se me hace difícil contemplar, tu cuerpo entero sin primero imaginar Que no son fantasías nada más, y que también compartes mi deseo de amar Entra al cuarto y sedúceme, con tus textos movimientos Como si fuera la última vez, aprovechemos el tiempo Te necesito cerca, no poder apreciar tu silueta me enferma Es que eres tan fresca, como las olas del mar, tu mirar consterna Tus ojos son linterna, que proveen la luz en la oscuridad eterna El día que vengas y te quedes conmigo, no voy a dejarte que tú eras Claro, mami, porque sé que algo nos ataca, tu presencia me arrebata Igual tu presencia me maltrata ¿Por qué me pones mal? De mi mente no te escapas, créeme que he tenido varias Que no te iscapas, nada más, pero ninguna te o第o Uhhh... 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 Muy... Uhhh... 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 Despierta y bailándote Se me hace difícil contemplar, tu cuerpo entero sin primero imaginar Que no son fantasías, nada más Y que también compartes mi deseo de amar Entra al cuarto y sedúceme Con tus lentos movimientos Por si fuera la última vez Y aprovechemos el tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nunca llegué a pensar que se pudiera desear Con una fuerza tan grande, con el pasos idizar Para considerarlo y buscar otra ya Me con el sentimental y no me lo puedo explicar Baby, yo que me creí alguno El del corazón oscuro Con sentimientos impuros Baby, es que en ti me siento seguro Como si fuera un conjuro Nadie te ignora, señora, te duro Que no me arrepiento de todo este cuento A mis hermanos de ti les comento Hasta presiento que es el comienzo Y algo infinito como el mismo tiempo Yo te imagino de su vida Miento que tu cuerpo sea Si es la doña de este momento Tú y el dinero me interesan Yo te imagino de su vida Miento que tu cuerpo sea Si es la doña de este momento Tú y el dinero me interesan Pasó la noche y mañana Pensando en ti Pensándote Y si supieras todo el tiempo Que llevo pensándote Imaginándote de tenuda Imaginando que mi dedo recorre en tu espalda Imaginando que mi boca Besa cada rincón de tus pies La Pride Produce Ya 2014 Esto es música Al DJ Esto es música Y menos en una mujer Así que de tu corazón Ya no me hables Si se quedas como Lucifer Si solo el sexo satisface La mala intención La mala intención En su cara se hace Tu cara refleja la mala intención que tú tienes Ya sé por dónde vienes Quieres verme cara de nene Porque no haces como yo y te entretienes No pierdes y puedes ser libre A ti es la que más conviene Es típico a las niñas Les gustan las relaciones Quieren que les pinten un punto y que las ilusiones Pa' que rompan su corazón y luego lloren Pero saben que el sexo sin compromiso es para los mayores Al carajo el amor No seamos masoquistas Fuiste mi fantasía sexual A la primera vista Conmigo no quieras pasarte de lista Cuando tu vas yo vengo y tengo tiempo vacilándome la pista Así que date cuenta que si llegas tus máscaras Podemos acercarnos mucho mas En la cama te voy a tratar como mi enemiga Te voy a estar viendo y siempre da La vida me ha enseñado a no creer en nadie Y menos en una mujer Así que de tu corazón ya no me hables Si sé que eres como el lucifer Si solo el sexo satisface Tu insaciable seré Yo sé bien quién eres y sé lo que haces Ella, la que con su cuerpo atrapa Hombres como presas de ti nadie se escapa Mi villana sin caja Es pura reggae musica es amante de la mata Si la piedra se provoca Es pura dulzura lo que sale por su boca Y de tu mente se apropia La mala intención en su cara se hace obvia Ya, 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 ya Tú estás clara de si te ves, podemos pasar la más ley, no somos un niño ya, yo no estoy pa' eso, yo no estoy pa' eso. Al DJ, el DJ más profesional de Venezuela. El deseo te está consumiendo, estás durmiendo sola en tu habitación, piensas en mí, te calientas mentón. Sé que quieres un poco de satisfacción, estoy esperando el momento, en que me permitas hacerte el amor. Quiero disfrutar tus movimientos, y con tus gritos componer una canción. Un arte lento, rápido y más violento, en el cuarto solo estoy yo como una luz de nubes, que exigida al oído me grites pleno. No hay nadie, no hay nadie, pues la adrenalina nos canso bien. Porque espero, si sabes que pasa el tiempo, y el día de hoy deseo que en mi cama te lunes salude. No hay nadie, pues la adrenalina nos canso bien. No hay nadie, pues la adrenalina nos canso bien. Deseo, viento con fantasía La pride no funciona Deseos, mix, deseos, mix, deseos Deseos, mix, deseos, mix, deseos Deseos, mix, deseos, mix, deseos Que en verdad me encanta, en verdad me encanta Así como tan, así es lo tanto Deseos, mix, deseos, mix, deseos, mix, deseos Neutros, shorty